Hola curiosas y curiosos de la ciencia. El telescopio James Webb de la NASA es probablemente el artefacto que nos permitirá dar un paso de gigante en el conocimiento del cosmos y su formación. Por lo tanto, todo lo que ocurra con su funcionamiento merece prestar atención lo más posible. Pues bien, tras un lanzamiento exitoso, el gran ojo dorado ya está en su órbita de trabajo para así empezar a desplegar y calibrar todos sus instrumentos. Esos mismos que nos darán las imágenes más impresionantes de nuestro universo. Pero te preguntarás, ¿cuánto falta para que esto ocurra? ¿Cuáles son las próximas tareas del equipo de la NASA? ¿Y por qué no podemos mirar por una cámara cómo se encuentra el telescopio espacial ahora mismo? Pues todo eso y más cosas te las estaré explicando en este vídeo, así que quédate conmigo hasta el final. Y si te gusta el contenido científico, suscríbete si aún no lo estás, dale a la campanita y si te mola el vídeo, un like que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Está claro que el regalo navideño de la NASA para la humanidad salió a la perfección. El 25 de diciembre pasado, desde la Guyana francesa, el telescopio espacial James Webb despegó. Y desde ese momento, el trabajo ha sido arduo. Muchísimo trabajo para que el telescopio despiegue de forma completa los 18 segmentos de su espejo, una de sus estructuras más delicadas. Y es que cualquier mínimo fallo puede tirar por la borda este proyecto de más de 10.000 millones de dólares de la Agencia Espacial estadounidense. Pero tranquilo, que por ahora todo va bien y el telescopio ya llegó al punto de Langridge, o L2, que es un punto que es básicamente un espacio de aparcamiento en el espacio entre el Sol y la Tierra y que se encuentra a 1,5 millones de kilómetros del lado no iluminado de la Tierra, proporcionando así un campo de visión del espacio profundo amplio y sin obstrucciones. Pues bien, el proceso de despliegue consistía en 50 etapas, entre los cuales destacaban el desempaquetado, el tensado y el reparto de capas de su parasol. Y pese a esa complejidad, el escudo solar que protegerá al observatorio de la radiación solar, se tensó perfectamente en una delicada operación que se maniobró en el espacio durante dos días y que servirá para mantener los instrumentos en un ambiente térmico estable. Y es que sin el correcto funcionamiento de este escudo, que mide lo que una pista de tenis, el módulo de los instrumentos esenciales del telescopio, no podría trabajar a la temperatura necesaria de menos 233 grados Celsius. Y después del parasol, llegaba el momento del trípode del espejo secundario, que es el encargado de enviar la señal reflejada desde el espejo primario a los instrumentos. Y por último, la pieza más emblemática del telescopio, los 18 hexágonos de oro y berilio, que conforman el espejo principal. Este espectacular espejo, el más grande construido hasta la fecha para un telescopio espacial, mide unos 6 metros y medio y completaba su despliegue con el acoplamiento de las dos alas de tres hexágonos cada una. Al lograr esto y el acoplamiento del estribor, se completó todo el despliegue. Y como te he dicho, el telescopio espacial más grande y avanzado que ha construido la humanidad en su historia, se ubicó el lunes 24 de enero, en la órbita que será su hogar durante su existencia, el segundo punto de Landgrad, desde donde podrá observar cada fase de la historia cósmica. Y este, es un punto gravitacionalmente estable, que permite al telescopio mantener su órbita sin gastar mucho combustible. Pero una vez allí, se tuvo que comprobar que la temperatura era idónea para los instrumentos y si los módulos funcionaban bien. Y como todo fue bien, ahora comenzarán las primeras pruebas y medidas, así como también el envío de datos a la Tierra. Y sé que quizás muchos aquí estáis tan desesperados como yo, pero mi consejo es que tengamos paciencia, porque aún falta tiempo para que las primeras imágenes puedan ser vistas aquí en nuestro planeta. Y es que, tras asentarse en el punto de inserción, el equipo humano debe trabajar para alinear todos los espejos, calibrar los instrumentos y muchas más movidas. La propia NASA estimó que este proceso será de otros tres meses. Y después de ese periodo, que culminaría el 24 de abril, es cuando el telescopio empezará a hacer pruebas de imagen. Pero incluso, la NASA haya advertido que seguramente esas primeras fotografías sean muy borrosas. Pero tranquilos, no temáis, porque eso también pasó al telescopio antecesor al Webb, el Hubble, en 1990. Y es que la lente del Hubble tenía una miopía que era producto de una falla de ingeniería, por lo que se tuvieron que mandar a astronautas para corregirla. Pero claro, aquí es imposible, porque en el caso de James Webb, la distancia entre la Tierra y el telescopio es mucho mayor, por lo que todo trabajo se tiene que hacer remotamente. Y es que, como explican los científicos de la NASA, alinear los espejos es un asunto de dimensiones microscópicas, básicamente de nanómetros. Por ello, se espera que las primeras pruebas de imagen no sean lo esperado para la humanidad, hasta que los 18 espejos involucrados en todo esto trabajen como un coro armonioso. No obstante, ya los científicos están definiendo los primeros objetivos que serán vistos por el Webb y que, según ellos, serán las primeras imágenes que dejarán atónitos a todos. Algo que estamos esperando como fans. Y aunque no se sabe exactamente cuáles son esos objetivos, sí podemos saber que se trata de estrellas y de la Gran Nube de Magallanes, que servirán para demostrar la precisión de la imagen y también su habilidad para generar sombras de luminosidad o brillo inherente. Y luego vendrá lo más emocionante, meses de exploraciones científicas que van desde formación planetaria a física a estelar, además de muchísimas, muchísimas más cosas que serán alucinantes. Pero ya tendremos tiempo para hablar de eso. Y bueno, por último, quizás algunos se han preguntado por qué no estamos viendo en tiempo real el trayecto del telescopio. Pues hay que decir que la NASA no incorporó cámaras de monitorización, mejor conocidas como cámaras selfies, por una serie de razones que explicaron recientemente a través de Twitter. Y el primer motivo es la luz, ya que el reflejo de ella en el lado que mira hacia el sol será tan intenso que una cámara ubicada allí tendría problemas de deslumbramiento y contraste, y por otra parte, en el lado opuesto del satélite pasaría lo contrario, la oscuridad total ante el objetivo de una cámara. Y también se trata de un problema de cableado, y es que los cables tendrían que desplegarse a través de las partes móviles del telescopio, añadiendo complejidad al sistema y así aumentando el riesgo de transferencia de calor y también de vibración a través de estos cables. Riesgos que la NASA no quiso correr, sobre todo porque, como ya dijimos, no se puede ir a corregir nada manualmente. Además, el lugar para ubicar una cámara y la temperatura también eran desafíos enormes. El lado oscuro del telescopio es tan frío que la NASA tendría que haber diseñado una cámara criogénica. En fin, que los ingenieros descartaron la opción tras probar diversos sistemas de cámara, y por eso, no pudimos ver el despliegue del escudo solar y el control de la misión, debe ver animaciones y también datos de telemetría en su pantalla. Así que, de nuevo, paciencia. Ese telescopio tiene capacidades de observación que prometen sorprender a todos. El James Webb, con sus cuatro instrumentos infrarrojos, nos permitirá por primera vez ver más allá de las estrellas y así explorar las estructuras primitivas del universo, para así comprender mejor su origen y nuestro lugar en él. Emociona y mucho. ¿Y a ti te emociona también? ¿Qué te ha parecido este vídeo? Y dime lo que te emociona o lo que más te gusta en los comentarios y ya sabes que los leo todos. Y no olvides suscribirte si aún no lo está, dale un buen like a este vídeo que siempre ayuda. Te recomiendo este vídeo que es brutal. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.